Vamos a estar hablando hoy de la amistad y de algunas claves que nosotras creemos que están buenas para sostener una amistad saludable. Y también queríamos que las personas que nos están mirando nos cuenten eso, cuáles son las claves saludables en sus amistades o en qué situaciones sienten que salvaron a sus amigas o que piden la ayuda de una amiga. Nosotros acá hicimos una nota en esta edición de Olalá que la tomamos medio como con humor, que dijimos como Friend Emergency, que son las situaciones en las que tus amigas te salvan. Y que van desde, por ejemplo, ¿viste cuando tenés una fiesta y llamás a esa amiga? Tipo, amiga, necesito algo para una fiesta mañana. Total, ropa. Ropa. Hay que te pasar un mate porque hay que bajar la palmera. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, amiga, ¿me cuidás a los chicos que tengo que ir a hacer, no sé, taller? Sí, re. O, amiga, no sé resolver esto. Viste que a veces no sabés cosas que tenés una amiga que es experta en algo. Totalmente. O, amiga, estoy yendo a una cita. Che, si llega a pasar algo, te mando un mensaje. Uy, yo esa la hice una vez. No, fue terrible. Lo hice y me fui. Lo hice y me fui. O sea, le dije a una amiga, mira, si la cita es un desastre, necesito una excusa para irme. Entonces, vos llamame, tipo, nueve y media. Sí. Y si yo veo que no arranca, tenés que hacerme como el acting de que pasa algo, una emergencia. Sí. Y me voy. Y te juro, o sea, era muy deprimente la cita, muy mal. O sea, mal, mal. Estábamos en un restaurante, encima, bueno, todos, sentadas, qué sé yo. Entonces, me llamó, pobre, no sé si está bien, pero la verdad es que en ese momento no pude hacer otra cosa. Me llamó mi amiga y me dijo, che, Sole, no sabés, tengo un problema en casa, se me quemó no sé qué cosa, me hizo todo. Pero aparte vos lo haces ahí. No, no te puedo creer lo que te pasó, en serio. No, no, estoy acá, no, me quiero matar, estoy acá, pero no sé qué. Y el chico me miraba y decía, no, pero, ¿qué pasó? No, a una amiga se le incendió la casa. O sea, todo un drama, todo un drama que sostuvia hasta el final, ¿eh? Hasta el final, porque después era, ¿qué le pasó a tu amiga? ¿Cómo está la amiga? Claro. O sea, fue un tema y me levanté y me fui. No, terrible. Nos fuimos juntos, no es que lo dejé de garpe. Igual para mí, si vos estás... ¿Cómo te escapas si no? Pero igual para mí... ¿Qué haces? Eso ya es un código tan instalado que para mí, si estás en una cita y a la otra persona lo llama a un amigo, quiere decir como onda, tipo, no hay onda. Porque si... Ah, vos decís... Para mí ya es un código, ¿entendés? Y para yo te estoy hablando... Si estás en una cita, justo a tu amiga se le va a incendiar la casa en la cita, para mí es tipo... No está viendo onda, amiga, pero... Está bien, pero... Estaba quemado. Hace 20 años no sé si estaba tan quemado. O sea... O sea, hace 20 años te estoy diciendo. Ahora estás en una cita y justo... Ay, me mandó un mensaje a un amigo que no sé qué quiere decir... Pero te... Yo te estoy pudiendo decir no, no está buena esta cita. Bueno, lo que me... No me gustás. Está bien, bueno. Eso es lo que yo quiero saber. Bueno, vos sos mi amiga la que le pregunto eso. Si yo estoy en una cita y el flaco no me gusta y realmente no la estoy pasando bien, porque yo ahora, como soy gauchita, te la remo, me quedo, digo, bueno, Sole, o sea, pobre, no sé, como... No sé irme de la cita si la estoy pasando mal, no sé. ¿Qué hago? Bueno, ahí para mí... Ahí... Por ahí una amiga te puede ayudar en el sentido de... Estoy un rato en esa cita, o sea, haces una cita con un flaco y después le decís... Che, quedé con una amiga que voy a ir a tomar algo. O sea, como ya blanqueárselo de entrada, como no dedicarle toda una noche a una primera cita. Ah, ok, ok. ¿Entendés cómo conocer a alguien...? Lo que pasa es que una cita dura mínimo dos horas. Cuando yo te digo cuando no funciona los 15 minutos. Bueno, es que tenés que hacer como cositas más cortas. Dos horas para una primera... ¿Qué? Un speed dating. Ir a tomar algo. ¿Cuánto puede ser? ¿Dos horas? Y no sé, dos horas... Entre una cosa que llegás, ves la carta, se demora la cosa o no. Pedís algo, tardan en traértelo, te lo traen. Tenés que pedir la cuenta. Como que... Mirá, a mí me pasó una vez que salí con un flaco que venía desde La Plata. Y fuimos al barrio chino. Y cuestión que el flaco me contó, ya arrancó a contarme todas las historias de sus ex. Pero viste cuando decís, dale, flaco, como... Pero me contó como cinco ex. No, no, no. Es mucho cinco ex. ¿Ves qué me contó de su última ex? Y yo en el momento yo decía, ¿qué me pasa? Debo generar yo esto. Como que medio, como que soy, viste, como que escucho, ¿me entiendes? Soy muy... Terapeuta. Muy terapéutica soy yo. Yo te armo la cita terapéutica en cinco minutos. Entonces, la gente se relaja, me cuenta todos sus traumas, todas sus heridas, el pasado, todo. Y yo al mismo tiempo digo, bueno, ¿cómo hago para irme acá? Y en un momento le dije, che, como que hice un como... ¡Qué sueño que tengo! Y yo estaba a diez cuadras de ahí en ese momento. Entonces, el flaco me dijo, bueno, pero ahora yo me vine desde La Plata. Me dijo el flaco, boluda. Me dijo, yo me vine desde La Plata, así que aguantame hasta que me tome el café. Me dijo eso. Qué fuerte. Hashtag de construcción. Sí, total. Acá están diciendo, bancamos la cita de desayuno. La cita de desayuno, ¿entendés cómo? Porque la noche también es un momento muy valioso para hacer una primera cita. Cita de desayuno. Cita de desayuno. 40 minutitos. ¿40 minutitos? ¿Pero qué fuiste? ¿Un automac? ¿Pero quién desayuna en 40? Yo como lento. Yo no te doy desayuno en 40 minutos, Eugenia. Por favor. Dios mío. Las cosas que dicen. También como hacerlo más rápido. Porque vos, ¿en cuánto te das cuenta si un flaco te gustó? No, no. No, me doy cuenta. No, me doy cuenta, pero ahí ya era como ya, igual te quiero confesar que esa cita... Nos fuimos de tema total, pero... Si nos fuimos de tema, nos avisan, chicos, si nos fuimos de tema, ¿eh? Nos avisan. No, pará. Y pará, porque tenía otro ejemplo más que te iba a contar de eso, de que no me podía ir. Que, como que, viste que a veces queda... O sea, no querés hacer sentir mal al otro. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, sí, entiendo que hay que poner salidas más cortas. La primera vez, corto, corto. Y para mí, son buenos aliados los amigos para las primeras citas. Yo iba a veces con un amigo varón, tipo, y le decía, che, bancame, tipo... ¿Qué? ¿Te esperaba en otra mesa? Y me esperaba en otra mesa, y, ¿entendés? Yo le decía, bueno, un ratito y después estoy con mis amigos, ¿entendés? Que vos, o sea, vos le decías, nos encontramos en un bar, pero en otra mesa había un amigo. Sí. Ah, esa era... ¿Amigos o amigas? ¿O amigas? Sí. Ah, esa nunca la escuché. ¿Ustedes hicieron eso alguna vez? Como tener una cita al mismo tiempo que haya como un amigo chaperón. Un amigo que te está... Que te está monitoreando la cita. Claro. Ah, muy bien. No, yo soy... Yo invito mucho a mi casa algo, Mari. Después no me lo saco más. Primera cita en tu casa y, bueno... Es muy jugado. Es jugado. Es jugado. Es que me da fiaca, como que toda la cosa del bar. No sé. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, obvio. Para mí, yo banco mucho la caminata. Salgamos a caminar. Caminata. Qué onda. Porque ahí es como que si no te gusta, pegás un pique y salís. Y salís. A mí lo que me mata es que hay que pedir la cuenta. Sí, toda la situación que rodea. Hay que esperar. ¿Quién paga? Todas estas situaciones incómodas para primera cita. A mí me da paja eso, pero bueno, no sé. Hablando de caminar, ¿sabés qué? ¿Qué? Instauré un nuevo ritual con mis amigas que es que salimos a caminar. O sea, lo mismo que vos decís con una cita. Me hice una cita de caminata con amigas. Y ahí nos ponemos al día. Eso me encanta. Como esas amigas que vos decís, che, amiga, ¿por qué no nos vemos más? Sí. Estamos saliendo a caminar todos los fines de semana. Me encanta eso. Horita y media. Algo más aeróbico. A mí me pasa que como que vinculo la amistad a comer. Claro, es clave. Claro, como que pienso que las cosas deportivas, como que no sé, no sé. Como que si no vamos a sentar a charlar, comamos algo, un cafecito. Bueno, después de la caminata, cafecito. Claro, hay que meterle una actividad así más gastronómica. Bueno, ¿en qué situaciones salvaste o te salvaron tus amigas? ¿Te comentan algo? ¿Hay algún mensaje? A ver, pará. Yo me estoy perdiendo acá. Te recordamos que si querés mandarnos un audio, podés hacerlo. Acá. 11-27-77-5480. Bueno. Ah, ¿qué más? Vamos a leer algo de acá, a ver qué lindo. Bueno, cuando la amiga te sigue a cualquier delirio. ¿Viste cuando ves ese tipo, tenés una amiga que le decís? Tengo ganas, no sé, de hacer... Bueno, yo ahora que me fui, viste, al champaqui, me fui a hacerle el... ¿Fue idea tuya o de una amiga? Fue idea mía. Y le digo a Sofía, a mi amiga, le digo, che, tengo unas ganas de... Bueno, yo voy, ya estaba con la mochila puesta. Claro. Esa es un... Amigas patas. Las amigas patas, ¿no? Que te dicen que sí a cualquier plan. Total, que te dicen que sí a cualquier plan. También vos también podés decir, yo soy de este tipo de amiga, ¿viste? Porque hoy hablamos... Siento que tengo como hojaldre en el pelo, como que el tema palmerita, como que lo siento, como que se me pegó. Tengo también estas amigas que te quieren presentar a alguien. ¿No te pasó? ¿No te pasó? A mí no me gusta que me presenten... O sea, yo les decía a mis amigas que no quería que me presentaran a nadie. Porque, no sé, tenés como el compromiso de que tenés a tu amiga en el medio. Yo tengo un amigo que siempre me quiere presentar candidatos, pero que son muy impresentables. Y entonces me da ternura, porque por un lado, yo tengo muchos amigos varones, vos también. Sí, tengo. Vos tenés, tenés amigos varones, que no es lo más común necesariamente, ¿viste? Que a veces no hay tantos. No, pero es realista la amistad. Son muchos. La amistad de varones. Son distintos. Bueno, y me pasa que tengo un amigo varón que me quiere... Fran, que me quiere presentar todo el tiempo candidatos, lo cual me alegra, porque viste que es lindo, como alguien que te está como... ¿No? Como lindo, bueno. O como que piensa que vas a machear. Pero de repente son impresentables los candidatos. Como que rascas un poquito en el perfil y decís, pero ¿por qué me haces esto? Y eso, ¿qué dice de tu amigo? Que tu amigo... No sé, que le debe costar verme sola. Y que te presenta cualquier cosa. ¿No? Pasa mucho eso también. A mí me pasa con mis amigas que... Yo tengo muchas amigas que viven lejos. Sí. Y me cuesta como eso, sostener el diálogo cotidiano, ¿viste? Como, nada, una vive en Bélgica, la otra vive en México, la otra vive en España. Y, claro, es como... ¿Qué dijo, dentro barrio? Claro, entonces es muy difícil con esas amigas de tantos años sostener un vínculo cotidiano con tanto, ¿viste? Nada, cada una está en su mambo. Y si ya te cuesta verte con las que viven en tu misma ciudad, imagínate... Yo tengo un truco que te voy a pasar. Tengo varias amigas, amigos que viven afuera. Yo hago audio podcast con ellos. Me mando audios quizás de ocho minutos. Ocho minutos donde nos vamos contando la vida. Y a veces estoy caminando, bueno, gordo, ahora salí. Tengo mi íntimo amigo Emma, vive en Madrid. Bueno, te cuento y qué sé yo. Y esta semana me cuenta tal cosa, tal otra, tal... Y de repente él, cuando puede, lo escucha. Lo escucha cuando está cocinando, lo escucha cuando, no sé, desayuna o sale a caminar. Y entonces eso nos permite tener mucha intimidad, porque quizás no machiamos en el horario. Porque es difícil, hay cinco horas de diferencia. Pero sí, logramos profundidad. Que para mí es importante eso. Sí, re. En amigos que de verdad te hacen la diferencia, ¿no? Y sí, esos amigos medio familia, ¿viste? Esos amigos medio familia. Re. Y a mí, yo lo re disfruto. Después otra gente que me manda audios largos me parece una paja. Pero en estos casos, donde vos lo que querés es conectar, está buenísimo. Le dedicás un tiempo, vas generando, te dijo tal cosa, le respondés. Para mí funciona. Tenés que blanquear, te mando un audio podcast. Es más, en un momento flashe, eran tan lindos nuestros audios, hacer como un podcast de nuestros audios, de nuestras idas y vueltas de pensamientos. Es lindo eso. Es lindo. No sé quién lo escucharía, pero a mí me pareció lindo. Lindo. Bueno. Ahí vamos a ver a ver si alguien comentó. Y si no, seguimos nosotras en la nuestra. Y te quería compartir algo lindo, que acá decía, hay amigas que la tienen clarísima. Viste que está bueno eso, ¿no? Acudir a esas amigas que tienen de pronto mucha claridad en determinados temas. Sí. Bueno, sí, yo, mi amiga, por ejemplo, a mi amiga Angie le pregunto como muchas cosas como, viste, laborales. Ella tiene como mucho, mucha carrera laboral. Después, ¿a quién más? Bueno, después a mi amiga Lore, que es mi amiga la que abrió su pareja. Sí. Tipo, y a veces como que me cuenta cosas y me hace ver cosas como de la forma de entender el amor, viste, como de la forma de cómo ella se fue deconstruyendo su cabeza en cuanto a los vínculos. Eso es hermoso. Son como, sí, amigos como faro en eso, viste. Me encanta. Re. Muy bien. Entonces, tenemos recomendados, me parece, ¿no? Porque además tenemos unos recomendados conversados. Ok. ¿Qué son los recomendados conversados? Y porque yo traigo cosas para proponer, vos traés otras cosas para proponer, ¿no? Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Mientras tanto nos pueden ir contando qué van a hacer hoy a la noche, si festejan, si no festejan. Si festejan, si no festejan, con quiénes. En dónde, si... Acá hay un comentario que dice, me pasa que a veces considero a amigas a personas que no me consideran así. Como que, como si el vínculo no fuera recíproco, entiendo. Que ella considera amigas a gente que no la considera amiga a ella. Sí. Ay, muy interesante eso. ¿Hay un mensaje? ¿En el mensaje, en el grupo? Para leer, perfecto. Bueno, ahí vamos. Vos entrás. Pará, pero hablemos de un mensaje a la vez. En principio este. Me gusta porque, en algún punto, yo creo que quizás esos vínculos donde uno identifica una cosa y del otro lado se lee otra. Quizás es una linda invitación a entender qué nivel de intimidad tiene ese vínculo. Porque si estamos leyendo cosas distintas, en algún punto estamos en páginas distintas. Entonces, para mí es un lindo llamado a decir, ah, ok. Tipo, yo entendí una cosa, la otra persona entendió otra. A veces se puede poner en común. Che, la verdad que pensé que, viste, como que a veces pasa un montón eso con los vínculos en general. O como que tenés etapas adentro de la misma amistad. Sí, total. Viste, que tenés etapas en donde estás más amigo de uno porque estás necesitando más esa energía en tu vida de hoy. Y después por ahí te dejas de ver con ese y te agarra como un ataque como con otro grupo de amigos, viste. ¿No te pasa como que tenés como etapas dentro de la misma amistad? Total. Hay etapas dentro de la misma amistad. Al mismo tiempo, podemos hablar un poquito de esto que conversamos antes que era, ¿qué se necesita para que una amistad, una relación sea saludable? E identificamos algunas cosas que podrían servirnos. Una de ellas tiene que ver con que para tener vínculos sanos, vínculos profundos, a veces necesitas conversaciones incómodas. Viste que muchas veces vamos como metiendo debajo de la alfombra las cosas que no nos terminan de cerrar del otro o algo nos dijo que nos hirió o de pronto pensamos algo distinto, pero no decís, pa' que me afiaca, viste, bueno, él con sus ideas, yo con las mías. Y de pronto se va generando una pelotita de nieve pequeña que después se hace muy grande y empieza a generar distancia, para mí los vínculos que verdaderamente valen la pena son los vínculos que se reciclan, que pasan por situaciones de conflicto, que salen adelante, que se dicen con sinceridad lo que pensás. Siempre desde el lugar, para mí siempre la que sirve es, che, a mí me pasa tal cosa, ¿no? No desde el reclamo, porque desde el reclamo no funciona. No desde el reclamo ni desde hacerte que vos tenés la razón y el otro no, no. Sino desde un lugar de, che, a mí esto no me resonó, a mí esto me dolió un poquito, a mí, no sé, me gustaría que esto fuera de otra manera, ¿qué te pasa a vos con esto? Pero la verdad es que mis amistades más valiosas pasaron por momentos de turbulencia grandes. Dejé de darlas por sentada muchísimas veces y dije, a ver, repacto con esta persona, reconecto, me doy la oportunidad de que tenga un upgrade la relación. Bien, está bueno eso. Otra clave. Otra clave. Bueno, yo aprendí mucho a no reclamar, a no reclamarles a mis amigos. Bueno, esto que decías vos recién, yo tenía una amiga que me reclamaba, tipo, bueno, pero yo te quiero hacer planes con vos, quiero estar con vos y no sé, y vos siempre nunca tenés tiempo y como, yo lo vivía como un peso. Entonces también aprendí a eso que no me gusta que me hagan a mí, no hacérselos a mis amigos, tipo, no reclamarles, si no tienen ganas de salir, respetarlo. Si no tienen ganas de vernos, no sé, estar atento, ofrecerle otra cosa. Soy como muy, tratar de observar, o sea, me parece que un buen amigo también es un gran observador que se puede dar cuenta de cuando una persona no está bien, solamente mirándola. Total. Para mí esa es una gran clave, que es, fíjate de cuidar a esa amistad. Como que, por ejemplo, hoy que es el día del amigo, yo me tomé un rato a la mañana, no llegué con todos mis amigos, pero con algunos, de mandar mensajito, feliz día, y no solamente feliz día, emoticón, no, como un, ¿por qué tu amistad es valiosa para mí? Como que ahí está bueno reconocer, celebrar, honrar, apreciar también la presencia del otro en nuestra vida. Y hay veces que es medio descolgado, tipo, un 8 de agosto, mandar un mensajito y decir, uh, se estará por morir, ¿viste? Como que de repente te llega, amiga, te adoro, gracias por estar en mi vida, y voy a decir, ¿a qué le pasa? Claro, claro. Estás bien, como. Como que te habilita. Un día como hoy te habilita a, así que denle amor a sus amigos. Exacto, el 20 de julio lo podés todo, podés ser cursi, podés escribirle, podés, tipo, no sé, hacer una carta de amor, podés hacerlo. Y para mí es importante el cuidado de esa amistad. ¿Qué más? Total, ¿qué más? No sé, para mí como, nada, eso, estar. Estar de alguna forma, ¿viste? Como esto que decíamos, no podés estar físicamente porque tus amigos viven lejos. Nada, tratar de estar. Yo hay veces que les mando, tipo, videos a mis amigas que viven lejos, y entendés, les digo, che, bueno, estoy cocinando acá, y tipo, y les mando videos, como para que me vean. Porque no, al no tener como, a veces que te, necesitas el cuerpo. Total. A veces, lo que más duele cuando tenés amigos lejos es eso, el cuerpo, el tocarse, el abrazarse, el, nada, el estar. Ay, me voy a poner a llorar por mis amigos que no están ahora. Sí, no, es que sí pasa eso. Y se me ocurre una última clave que a veces, un poco en la línea de lo que vos decías en relación al reclamo, muchas veces estamos más pendientes de lo que recibimos que de lo que damos. Y para mí la fórmula de generar esto, amistad, gente que quiera compartir con vos, situaciones donde vos decís, che, qué copado estar con Euge, qué copado estar con Sole, es estar un poco al servicio. Y un poco vos lo decías antes de arrancar, que era como, viste, como, yo tengo como una sensibilidad especial para ver cuándo necesitan tal cosa, o les está pasando tal otra, ¿no? Sí, yo hay veces que le digo a mis amigas, no sé, ¿crees que te cuide al nene y salís con tu marido? Exacto. Porque, ¿entendés? Porque por ahí lo que está necesitando no es salir conmigo. Exacto. Es que es tener a alguien de sostén para poder hacer otras cosas y sentirse bien en otros ámbitos de su vida. Total, total. Por eso, entonces, estas claves para mí ayudan a que nosotros de a poquito también vayamos dándole, viste que a veces la amistad se da muy por sentado, es como decir, bueno, mis amigos de toda la vida, bueno. Sí, ojo, pero son vínculos que como cualquier otro hay que cuidar. Hay que cuidar y se renuevan, se renuevan porque uno puede estar conociendo amigos todo el tiempo y hacerse amigos nuevos todo el tiempo. Totalmente. Muy bien. Voy a leer un mensaje acá. Sí, mensajes. Yo le presenté un chico a una amiga y le hizo tan mal que ahora llora por él y yo me siento pésima. Uy, Dios mío. No hay que presentarles a nadie a nuestras amigas. Ay, bueno, pero el amor siempre es un riesgo. Para mí siempre es mejor seguir arriesgando. ¿Cómo no le vas a presentar? Si tenés la oportunidad, si vos la vibraste y dijiste, che, fulanito y fulanita creo que pueden andar juntos y lo haces de corazón. O sea, puede salir mal, pero tampoco, yo creo que hay también muchas chances de que salga bien. ¿Alguna vez te enamoraste de un amigo? Sí. Sí, este es muy fino. Muy fino ahí. Me preguntaste algo muy comprometido. Vos muy comprometidos, yo me pregunto. No, pero es obvio. Digamos, no me parece algo raro. Digo, como que vos, lo único que le falta a un amigo es tener sexo, ¿o no? ¿Qué? O sea que, pero no siempre tus amigos son personas que no te atraen sexualmente. No es que todos tienen que ser tipo, ah, bueno, no te toco ni con un puntero láser. No, o sea, la verdad que hay veces que tus amigos están fuertísimos, tienen energía sexual y me parece que puede ser que te confundas. Me pasó las dos cosas, que un amigo se enamoré de mí un par de veces y yo enamorarme de un amigo. O confundirme, no sé si enamorarme. Claro, como, sí. Los vínculos se pueden reciclar y pasar por ese tsunami de confusión y decir, está bien, no hay ese feedback del otro lado. Y decís, ah, ok. Y podemos seguir siendo amigos. Y podemos seguir siendo amigos. Para mí sí, para mí, ¿a vos te besó? No, nunca me enamoré de amigos, como que son compartimentos separados. Pero, ¿ni cuando los conociste por primera vez? No, no. Me gusta preguntar en el chat, quizás podemos preguntar, ¿te enamoraste de un amigo alguna vez? O de una amiga. O de una amiga alguna vez, correcto. Claro, claro.